¡Hola amigos! Soy Sergi Arola y estamos en la cocina para hacer lo que más nos gusta, cocinar. Cocinar juntos y hacer platos realmente muy, muy ricos. Hoy vamos a preparar una entrada, una crema realmente, realmente rica. No te lo pierdas, aquí en Tu Chef. El plato que vamos a preparar hoy es una crema de champiñones con ostiones. Es un plato realmente muy sencillo de hacer y que para mí tiene una cualidad, una cualidad importante en la cocina. Es un plato polivalente. Vais a ver que es un plato que podemos ir tomando diferentes caminos y en función de cada camino obtenemos un resultado particular. Los ingredientes están prácticamente al alcance de todos. Es decir, son champiñones, leche entera, maicena, ostiones. Vamos a preparar un aliño y ese aliño lo vamos a hacer con limón sutil, limón de pica, ají verde, nuez moscada y ajo rallado. Y por último vamos a decorar con unos brotes. Lo primero que vamos a hacer, para mí, es el tip de la receta. Porque no sé si sabéis que los champiñones, para utilizarlos, conviene siempre pelarlos. ¿Y cómo se pela un champiñón? Pues es muy sencillo. Fijaros, de fuera hacia el centro. Y vamos quitando esta capa de fuera, que aparte es más dura. Es como más, ¿cómo os lo diría? Es como un poquito más pellejuda. Y para el plato que vamos a preparar, pues realmente queda mucho más rico si no tiene esta parte. ¿Veis? Realmente es muy sencillo pelarlo, no da mucho trabajo y creerme que luego el resultado se nota muchísimo. Así que fijaros, es una cosa que es rápida de hacer y claro, mirad la diferencia. ¿Veis que esto es como brillantito? ¿Veis? Y esto es como más mate. Pero es que este brillantito, si yo cojo la piel, ¿veis? Es una piel que es bastante dura. Para lo finita que es, es una piel que es bastante dura. Entonces cuando esto, por ejemplo, en el caso de la crema, cuando luego lo trabajamos en la crema, siempre nos puede quedar una textura que no es tan agradable. Una vez tenemos pelados los champiñones, vamos a reservar uno cualquiera. Y con el resto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Miendo todo, lo vamos a cortar en trozos. Tenemos aquí como unos 250 gramos, 300 de champiñón. Y en una ollita de estas pequeñas, ponemos la leche a calentar. Vamos a levantar casi, casi, casi a punto de ebullición. No tiene que hervir del todo. Y entonces hemos calculado como unos 250, 300 mililitros de leche, 250, 300 gramos de champiñón. Vais a ver que en este plato vamos a utilizar una de las cualidades para mí más importantes de la maicena. Y es que si yo quiero preparar una crema y quiero que tenga consistencia de crema, pero no quiero utilizar crema porque no la quiero hacer pesada, porque quiero hacerla más ligera, la maicena nos va a permitir eso. Nos va a permitir trabajar nosotros y buscar nosotros la textura precisa que queremos para que realmente la crema sea una crema como tal. Lo que vamos a hacer va a ser poner a infusionar los champiñones con la leche. Para ello necesitamos un bol de cristal. Vamos a poner los champiñones, casi en crudo, sin saltearlos ni nada. Esto ya casi lo tenemos listo. Y ahora cuando arranque a hervir, vamos a ponerlo en el champiñón y lo vamos a dejar que infusione aproximadamente una media hora. ¿Veis? Ya arranca a hervir. Listo. Y una vez tenemos esto, vamos a coger un poco de papel de este, o de plástico de este. Nosotros es que aquí no, aquí realmente no recuerdo muy bien cómo se llama, pero nosotros le llamamos papel film, imagínate, o film. ¿Veis? Lo ponemos aquí. ¿Veis? Está caliente. Y ahora lo que va a hacer va a ser infusionarse. Entonces lo que quiero es trasladar todo el sabor del champiñón a la leche. Y luego con la leche y maicena prepararé la crema. Vamos por los ostiones. Voy a ponerme los guantes. Y vamos a preparar estos ostiones. Como os he dicho al principio, esta es una receta muy polivalente. Entonces, como es muy polivalente, yo voy haciendo los pasos, pero vosotros en casa os voy a dar diferentes opciones y podéis siempre optar por la que queráis. Lo importante sobre todo, os lo digo siempre, es que saquéis ese interés, que saquéis ese cocinero, que despertéis ese cocinero y hagáis la receta como a vosotros realmente os guste. ¿Vale? Tenemos aquí los ostiones. Vamos a llevar la carne aquí. Vamos a guardar el coral aparte. Vamos a separar el coral. ¿Sabes qué pasa? A mí, del ostión, lo que me gusta del coral, ese punto que tiene, que a mí me recuerda, lo rojo del coral, me recuerda un poquito a los erizos. Tiene un sabor, un matiz de mar que me recuerda mucho a los erizos. Y los erizos es uno de mis productos marinos favoritos. Entonces, voy a aprovechar esa cualidad para hacer un aliño para los ostiones. Bueno, tenemos esto ahí. Y ahora, lo que os he dicho, vamos a coger la parte roja y veréis cómo cambiáis de opinión. Entonces, nosotros lo vamos a cortar, vamos a cortarlo así. Y vamos a cortarlo así en trocitos. Y lo vamos a poner en este bol pequeño. Si queréis conseguir que vuestras albóndigas y vuestras hamburguesas queden jugosas y a la vez doradas cuando las marcáis, es muy fácil. Simplemente le añadís dos cucharadas colmadas de maicena por cada 500 gramos de carne picada. También podéis utilizar maicena para hacer más jugosos el relleno de vuestras empanadas. Entonces, fijaros, tenemos de un lado los ostiones, de otro lado este coral, lo rojito del coral machacado. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a añadirle un poquito de ajo rallado. Una pizquita. Le vamos a añadir el zumo de un limón sutil. Un limón de pica. Como este siempre tiene las semillas, es mejor hacer con ayuda de un coladorcito. Así que pasa, para mí, el limón de pica y el limón sutil, siendo limones, tienen matices muy distintos. Y me gusta aprovechar los dos. Por último, le vamos a picar un poquito de ají. Ají verde. Un trocito así. Fijaros que yo siempre le quito un poco las hebras estas al ají. Me gusta aprovechar, digamos, prácticamente la parte de la piel y un poquito de la carne, la parte más noble de la carne. Lo vamos a picar así finito. Le vamos a añadir este puntito, así picantito, del ají, con todo ese aroma tan, tan, tan particular que tiene el ají. Sibulet. Y por último, si queréis, si no queréis no pasa nada, una gotita de aceite de oliva. Ahora con una cuchara, removeis. Fijaros que os va a quedar así como un, una especie de, salvando las distancias. Sería casi un pebre, ¿no? ¿Veis que tiene así como pinta un poco de pebre? Pues bueno, esto, entonces con esto, probáis un poquito. Fijaros que a mí no me gusta, no me entusiasma el coral. Y, sin embargo, esto me encanta. Y aprovechando este aliño, vamos a macerar mientras acabamos la crema los ostiones. Y ahora que ya tenemos aliñando los ostiones, vamos a acabar la crema de champiñones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, evidentemente tiene todo el aroma de los champiñones, pero vamos a, os voy a enseñar un truco con el que vais a reforzar todavía más el sabor. Fijaros, le vais a dar, ¿ves? unos golpes, simplemente como para romper el champiñón. No demasiado, porque si le dais demasiado fuerte, lo que va a pasar es el, 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 la pulpa del champiñón. Y entonces perderemos el efecto de la maicena. Fijaros que yo simplemente estoy rompiendo el champiñón dentro de la leche en el que lo he infusionado previamente. ¿Vale? Y una vez lo tengo así, fijaos que es muy, muy rápido. Lo siguiente que voy a hacer es, por un colador fino, volver a calentarlo, para entonces ya darle con la maicena el punto que yo quiero. No sé si os fijáis, no sé si podéis apreciar que el blanco de la leche adquiere un color muy parecido al perlado de la piel del champiñón. El secreto, aquí sí que os lo voy a decir, es decir, aquí el secreto es no cocer el champiñón, porque si cueces el champiñón pierdes este sabor y lo cambias por un sabor de champiñón cocido, que es otra cosa completamente distinta. Ya tenemos esta crema a punto para rematarla. Ahora sí, ahora es importante probarla. Es como morder un champiñón, es literalmente como morder un champiñón. Entonces, a los que nos gusta ese sabor, entonces vamos a reservar un poquito, aquí, veis que tiene, ahora mismo la textura que tiene es la de la leche. Entonces, guardamos un poquito en frío y vamos a calentar el resto. Llega el momento de la verdad, le vamos a poner la maicena y lo vamos a diluir en la crema de champiñón. Bueno, perdón, lo vamos a diluir en la leche, porque todavía no tendría textura de crema. Hay un truco con la maicena, estamos aquí en familia, lo voy a hacer. Normalmente, para asegurarme de que no quedan grumos, en lugar de hacerlo con una cuchara, que queda así como muy profesional y tal, pero lo haces con los dedos y entonces sí que te cercionas de que no queda y de que la maicena queda bien disuelta. Bueno, supongo que todos los que habéis utilizado maicena antes sabéis que es imprescindible diluir la maicena en frío y luego añadirlo al caliente y así evitamos ningún tipo de grumo y sobre todo le sacamos el máximo rendimiento a las cualidades espesantes de la maicena. ¿Vale? Ya va empezando, empezando a coger temperatura, ahora le vamos a añadir. La maicena diluida en la crema y veis, va cogiendo la textura, veis, ahora va cogiendo ya la textura de una crema. Recordaros que no le hemos echado sal hasta ahora, esto al gusto, a vuestro gusto. Ya está, perfecto. Apagamos el fuego, justo antes de empezar a hervir, la maicena ya ha actuado y ya nos ha dado el espesor, la cremosidad que queríamos. Y llegó el momento de preparar el plato. Vamos a hacerlo en un plato sopero. Tenemos en la base los ostiones. Ponemos los ostiones, y ahora vamos a hacer un poquito una pequeña gamberrada, por llamarlo de alguna manera, y es, vamos a rallar un poquito de champiñón. ¿Veis? Queda así rallado. Y le vamos a dar este aporte de champiñón crudo. Decoramos con unos brotes. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa con la crema de champiñón? Pues no os lo esperáis, porque ahora es el momento especial. Porque lo que vamos a hacer va a ser llevar lo que sería casi, o sin casi, un servicio de restaurante a casa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Emplataríais así y pondríais el plato en la mesa de este modo. ¿Y qué haríais? Cogéis una jarrita, servimos aparte la crema de champiñones. La idea sería la presentáis así a vuestros comensales, a vuestros invitados y invitáis a que cada comensal se sirva la crema que quiera. La textura maravillosa, esta textura que solo nos la da la maicena. y llegó el momento, mi momento favorito, el momento de probar. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! La verdad, está súper rica, sabrosa, potente. el ostión tiene ese marinado que le hemos dado que le da un toque especial. Tenemos el punto del ají y al mismo tiempo predomina por encima de todo ese mineral, ese sabor mineral, ese sabor rico, ese sabor de tierra, de tierra mojada que tiene el champiñón. En fin, ya lo veis, una receta sencilla, muy sencilla y una receta que solo podéis encontrar aquí, en Tu Chef. ¡Gracias! ¡Gracias!